Voy a meter algo que no me duela 8 al 20 Metemos 8 al 20 Metemos 8 al 20, ¿vale? Metemos 8 al 20 Todo mi puto chat está 8, o sea, 20, 20, 20 ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver si tenéis razón ¿Vais de listos? Vamos a ver Recordemos que le tengo que devolver la chatarra a Jager Ahí va, 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 ahí va Vale, y sale el 1 Vale Me voy a mi puta casa a arrancarme los cojones Sí, yo también Chao, que bien No pasa nada, no pasa nada, tranquilo Yo no gano hasta para invertir en criptomonedas, tío 20, porque al final se parece No va a salir, no va a salir 20 al 20 Sí, lo más probable es que no salga, pero 20 al 20 y me piro, ¿eh? ¿Has metido 200 al 20? Espérate que lo estoy procesando, ¿eh? Se queda lejos Vale, nos vamos, venga Bueno, pues nada Hostia, puto Salgo ganando, ¿eh? Porque Lolito me ha dicho que me da la mira que cuesta 300 Vale, vamos a hacer una tonta ahora Que va a ser Va a ser 5 al 3 ahora 5 al 3 ¿Y sabéis que el que hace tiempo que no sale? El 10 El 10 es el que hace mucho tiempo que no sale Ibai no me escucha por el server, chicos, que va mal Si sale Si sale el número que yo digo Hacemos las paces Vale, voy a meter ¿Cuánto ocho tarra tienes? Tengo 300 y he empezado con 100 y pico Ese puto 5 me ha jodido 300 300 300 Al 5 Que el destino elija de Grefg Antes de meter 300 al 5 Número que acaba de salir Me cago en los pantalones Vale, 300 150 al 10 ¿Por qué debería hacerte caso, bro? Es que esto es una locura 150 al 10 Encontré algo en el cuarto de mi abuela Mientras dormía Decía algo así como Visa Y al ponerla aquí Pude comprar bits para donarte Estoy muy alegre Mira, yo te voy a decir una cosa El número que más caliente está Que va a salir ya Es el 10 ¿Vale? Voy a confiar en ti Para cuando tú me digas Meter 100 al 10 Cuando tú me digas En la tirada que tú quieras Ok Esta es la casa del vicio Bienvenido, Luzu Siéntate Aquí estamos Era un 3, ¿eh, Gref? ¿Qué? Era un 3 Ya, ya Que ha salido un 3, ¿eh? Sí, es el que habías dicho tú Ahora, ¿no? 3 o 10 te he dicho Eh... Siguiente tirada Siguiente tirada Yo le metería Es que el 5 ha salido mucho Va a ser 1-10 Yo creo Va a ser 1-10 Va a ser 1-10 En la tirada que tú me digas Yo le meto ¿Cuánto he dicho? ¿100 al 10? Nada En la siguiente nada No, no, no En la siguiente nada En la siguiente te metes donde quieras Tengo que esperar una más Vale, vale Vamos a coger datos El 20 hace unas 4 o 5 tiradas Que ha salido, chicos ¿Esto es el casino? O sea, ¿solo hay esto? Sí, sí Es una ruleta de mala muerte Joder Me imaginaba algo en plan Como mesas con crucieres y tal Sí Que low cost Hostia, el 20, chaval Puta madre Eso no ha ganado, ¿no? ¿Que ha salido antes, Ibai? 3-1 es 5-3-1 5-3-1, ¿no? Qué bien verte 5-3-1, perdón Cómo me gusta, amigos Vernos en un lugar no hostil Sin amigo 150 al 5, Grefg Ahora mismo, ¿eh? 150 al 5 Voy Si sale confío Confío en ti, ¿eh? Si sale Hacemos las paces Incluso te puedo chupar la polla Ahora, si no sale Imagínate Es importante ver Cuán de cerca se queda también, ¿eh? No me lo podría creer ahora mismo Don Ibai Llanos Después de matarnos 53 veces Me hace ganar Oh Oh, me vengo A ver Quedémonos con esta imagen bonita Yo creo que ya es sobre estén O sea, hacer algo más Es sobre estén después de esto, ¿eh?